hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos a hacer una tier list review actualizada de personajes épicos y esto porque bueno ya llevamos tres semanas aproximadamente en el juego entonces ya hemos avanzado bastante hemos hecho pruebas con personajes hemos visto vídeos en youtube tier list amigos en discord en youtube en todos lados que han buildeado muchos personajes han salido personajes nuevos épicos entonces bueno yo creo que ya es el momento de actualizar esta esta listita porque creo que ya hay algunos personajes que se están tornando bastante interesante y que definitivamente vale la pena tenerlos por ahí presente entonces bueno vamos a recuerden que bueno esto también es una tier list es mi opinión verdad este basado en mi experiencia del juego de más de cinco meses jugándolo este otras cosas que he visto por ahí en el disco comentarios hay con otros creadores de contenido este y bueno este igual cualquier duda discrepancia o si ven que hay alguno que se me escapó que consideren que sea interesante meterlo ahí me lo dejan porfa en los comentarios y ahí con mucho gusto le damos la analizada entonces voy a tratar de hacerlo en lo más completo posible explicando si es un personaje que definitivamente hay que guardarlo si hay que guardar todas las copias que consigamos o no este si son situacionales o sí o sí hay que tenerlos más o menos estamos tratando de darle como esas categorías y viendo un poquito su kit sus exclusivas y dónde los podemos usar para tratar de que sea lo como lo más completo posible y que ustedes puedan tener esa guía entonces bueno vamos a hacer la revisión de toda la galería completa y vamos a empezar por dragon try y en dragon try fíjense que aquí realmente aquí tenemos dos personajes que definitivamente son muy buenos que vale la pena tenerlos por ahí presente bueno win es un personaje que que es un más verdad este es uno de los de esos personajes épicos que sí o sí tenemos que guardarlo tenemos que digamos guardar todas sus copias porque a pesar de que digamos la la segunda y la tercera no es así como que una cosa del otro mundo la primera si porque el escudo nos dura tres turnos y después pero la cuarta y la quinta porque necesitamos que él sea rápido Entonces mientras más velocidad le pongamos mejor Y si podemos llegar a estos dos Le vamos a aumentar bastante la velocidad Entonces definitivamente es un personaje que sí vale la pena ¿Qué hace Wynn? Bueno, básicamente el fuerte de Wynn Es que pone un escudo del 40% de subida máxima A todos los aliados Por dos turnos Y si le tenemos la exclusiva uno por tres turnos Entonces ese escudo es una cosa Pero de locos Este, es uno de los mayores escudos que existe en el juego Entonces simplemente con ponerle un montón de salud y velocidad Ya tenemos Entonces Wynn Todas las copias que podamos conseguir de Wynn Hay que guardarlas y hay que subirlo en algún momento Básicamente está muy orientado al tema de arena ¿Ok? Para que lo tengan por ahí presente Aunque lo podemos usar en muchos aspectos del juego ¿Verdad? El único sitio donde yo veo que como que no sirve mucho O mejor dicho no sirve nada Es para el boss de Gremio Pero del resto En todas las demás partes del juego Lo vamos a usar muchísimo Y el otro que anda por aquí coladito Es Riff Riff es un personaje relativamente nuevo Él es un personaje que aplica sangrado Y también tiene contraataque Es algo parecido a Holder Pero él tiene más probabilidad de meter sangrado Me parece que es más eficiente con eso Y definitivamente si yo tuviera Riff y a Holder Y quisiera hacerme una composición para aplicar sangrado Me iría por Riff mil veces Vamos a ver el tema de sus exclusivas Para ver si vale la pena Guardar las exclusivas también O sea guardar copias de él O sea Riff Ataca a un enemigo random una vez Que está Acting finish the reaction For every five layers of bleeding and fleet Ok Pareciera que ataca a alguien al random Que tenga cinco capas de bleeding Cada vez que ese enemigo actúa Hacking slash Increase el chance de infligir bleeding a 50% Y después infligir horrify Y la tercera Incrementa el daño en 20% Sí Pareciera que Definitivamente necesitamos guardar Por lo menos las tres copias Porque la verdad es que Son bastante buenas las copias Entonces Es un personaje que lo podemos usar En un montón de sitios Este Es definitivamente Es un derretidor de voces Yo vi por ahí un video Donde lo tenían a él Él solo Claro maxeado Pero él solo se voló El piso 20 de Rom Creo del Dwarven Ruin Él solito Para que ustedes tengan una idea De lo poderoso que es este personaje Entonces definitivamente Riff Súper recomendado Todas las copias Contra ataque y veneno Muy bueno Para muchas partes del juego De acá No creo que haya más nada Que valga la pena Vamos a pasar a la siguiente facción Y acá Básicamente tenemos Acá lo único que me dio Sirve para algo Es Berto Berto es un personaje que Mete Ya les voy a decir Baja el effect hit Pero lo bueno que tiene él Es que incrementa el ataque En un 40% Por dos turnos De todos los aliados Ok Y nos sube El effect hit En un 20 Type B 2, 4, 6, 2, 4, 8 En un 22% Este Mientras él esté vivo O sea Mientras él esté en el pare Nos va a aumentar El effect hit En un 24 22% Entonces Lo bueno de esto Es que Por ejemplo Para todos los Si llevamos composiciones de equipo Donde llevamos por ejemplo Sangrado Veneno Y Burn No HP Burn Sino Burn Esos tres señores Escalan El daño Por el ataque Entonces Berto nos va a ayudar En dos cosas Nos va a subir el ataque En un 40% Lo cual va a ayudar Que todos esos Daños sobre el tiempo Hagan más daño Y de paso Nos va a subir El effect hit Que nos permite No tener que invertir Tanto en effect hit Para buildearlo Y de paso El señor hace Daño en área Y le reduce El daño crítico O en el creep rate A los personajes De paso También les reduce El turn meter En un 20% Entonces La verdad que Es un personaje Bastante bueno Yo no diría Que es así como Que un mouse Que tenemos que Tenerlo Si o si Pero ya Cuando estemos avanzando Que ya no Tengamos tanta necesidad De comida Como tal Definitivamente Berto es un personaje Que tenemos que guardar Y tenerlo por ahí presente De acá Digamos El otro De la lista Acá Sería Oboro Y básicamente Lo menciono Porque Al principio Cuando estamos comenzando Si no logramos Tener un personaje Legendario O épico Que nos haya salido Bueno Para comenzar el juego Oboro Oboro es gratis Creo que lo tenemos Al tercer día O algo así En el quest Este donde nos dan A Margarita Entonces Oboro puede ser Una opción Como DPS principal Cuando estamos Comenzando Y no tenemos Más nada Y la idea sería Buildearlo Para poder avanzar Y no quedarnos Estancados Y después Cuando en algún momento Nos salga Un personaje Legendario O épico Mejor Simplemente Lo regresamos Y le metemos Todos los recursos A ese nuevo personaje Ya del resto Aquí No veo Nada que sea Interesante De acá De los 11 stages Realmente Bueno Aquí hay dos personajes O sea Está Reliant Y Reliant Yo diría Que es un personaje Que deberíamos guardar Porque Reliant Este Tiene Eh Nos pone un escudo Y nos mete Speed up O sea Nos aumenta La velocidad Entonces Reliant Básicamente Es una iniciadora Algo parecido A lo que hace Space Y lo que hace Otros personajes Entonces Por ejemplo Cuando estamos Sé que todos Al final Vamos a tener Space ¿Verdad? Pero si estamos Hablando de arena avanzada Donde tenemos que armar Tres equipos A lo mejor Reliant Puede ser una iniciadora Que podemos usar En uno de esos Tres equipos Y nos puede ser De ayuda Entonces digamos Para un mid game O algo así Cuando ya estamos Pensando en armar Equipos para arena avanzada Y eso Reliant Puede ser una buena Opción Porque bueno La vamos a obtener Reliant Siempre está En algún momento Va a salir En el pase De batalla También Entonces Es un personaje Que podríamos tener Que nos puede ayudar En algo Y de acá El otro personaje Que vamos a comentar Es Ruben Ruben es Un personajazo O sea Yo todavía No lo he podido Buildear No lo he visto Todavía en acción Pero su kit Está fenomenal ¿Cuál es el problema Con Ruben? Bueno Que Ruben es un personaje Que solo lo podemos Obtener Acá En el En el mercado En la tienda De eventos Y es caro Vale 24 mil Moneditas De hecho Yo estoy pensando Seriamente A ahorrarme Todas estas monedas Yo normalmente Me compro El dragón De 5 Pero estoy pensando Seriamente Empezar a ahorrar Todo esto Para sacar Al menos Un Ruben Y buildearlo Porque ya vamos A ver el kit De él Me parece Un kit Buenísimo ¿Dónde era Que estaba Ruben? Aquí en el forest Ya ni me acuerdo Dónde era Que estaba Ah no Me salté Uno Aquí está Entonces fíjense Ruben es un personaje Que nos da Protección Debuff Remueve Control Y Tomite Manipulation Es de la marca Roja Es de defensa Entonces fíjense Él Todo el daño Que hace él Para empezar Es daño de defensa Entonces si nosotros Lo buildíamos Super tanque Muy parecido a hardback Entonces es un personaje Que va a hacer mucho daño Y va a ser bien difícil De poder Matar Entonces Fíjense Aquí hace Dos Estechos De 100% De ataque A un solo enemigo Single target Con un 40% De chance De robar Un Un buffo De atributo Y Eh 50% De probabilidad De infligir Stomp Por un turno Ok Si se roba Ese atributo Pero bueno El chance Suba Después con su Segunda habilidad Esto está genial Porque Hace 360 De daño A un solo enemigo Y tiene 60% De probabilidad Que llegue a 90 Cuando lo subimos De reducir La defensa Un 30% Por dos turnos E igual Va a tener 90% De chance De infligir Fiebelness O sea Le baja la defensa Y de paso Lo pone A que reciba Más daño Pero Cuando Tiene La exclusiva Dos Este La incrementa O sea La reducción De defensa Ya no es del 30% Sino del 60% Y aplica Fiebelness Dos Que es que Recibe Más daño Todavía Y es 90% O sea Casi que Siempre va a Meter Ese De Buffo Entonces Contra Voces Contra El jefe De gremio Está Pero Mundial O sea Es un Ablandavoces Digo yo Y lo otro Que tiene Él es que Sus Sus Exclusivas Recuerden que Siempre las Exclusivas 4 y 5 Es simplemente Sumar Velocidad Y en el caso De los épicos Normalmente Es 20 y 20 Pero en el caso De este Como es un Especimen Bien raro Suma 50 Como un Legendario Y de paso Le agrega Acciones Interesantes Por ejemplo Esta Le roba 50% Del turn Meeter O todo El turn Meeter Si el target Está por debajo Del 50% Y en esta Le mete un escudo Al 10% Por dos turnos Por cada capa De buffo Que él Inflinja Hasta 3 Shield Al mismo tiempo O sea Te se imagina Bueno Puede tener Un shield Del 30% Entonces Como pueden ver Es un personaje Pero brutal Este Por supuesto Si le sacamos Copia Más brutal Todavía Pero Aquí no vamos A cometer El error De que si Lo vamos A usar De comida O preguntar Que si lo vamos A usar De comida Porque no Nos va a salir En ningún Lado La única Forma Es comprarlo En la tienda De eventos Y si lo compramos Porque lo vamos A usar Pero bueno Se lo menciono Porque es un personaje Muy bueno Que definitivamente Vale la pena Pasamos entonces Acá A los Forrester Y de acá Realmente El único Personaje Que yo Les voy A mencionar Y es Un Personajazo Es Matka Matka Es un personaje Que así Escondida Ahí donde Ustedes la ven Es una Miniluna O sea Es un Personaje Que hay que Tener De hecho Yo diría Que es un Personaje Que tenemos Que guardar Si o si Este De hecho O sea Yo que voy Por equipo Verde Si a mi Me llega A salir Un Matka Yo las voy A guardar Porque las voy A usar Como mi Healer Cleanser Este Para mi Equipo Verde Entonces fíjense Ella que hace Ella Ella con su De paso Mete Veneno Ataca Un enemigo Y mete Veneno El porcentaje Que meta Veneno Es del 60% Lo cual No está Mal Con la Básica Después Hace un Ataque En Aria Y tiene 60% De infligir Veneno Por dos Turnos Buenísimo Reduce El Tormiter Del enemigo En 8% Y de paso Mete Veneno Esto si es 100% Verdad Y fíjense Con la Ulti Recupera La vida De todos Los aliados Limpia Todos Los Debufos De Atributos Eso quiere decir Todo lo que Sea Speed Down Defense Down Attack Down Que por Ejemplo El boss De Gremio Es un Fastidio Porque siempre Le mete A uno Attack Down Limpia Todo eso Pero además Si le Tenemos La Exclusive 1 Fíjense Que es la 1 Adicionalmente Limpia 5 capas De daño Sobre Tiempo De Debufo Ni siquiera Liz Liz limpia 3 Esta jovencita Limpia 5 O sea Es un Personaje Como Luna Que Limpia Tanto Atributos Como Daño Sobre Tiempo Bueno Luna Creo Que También Los De Control Los Limpia Ahí Sería Una Diferencia Pero Que Un Personaje De Esto Nos Limpie Esas Dos Cosas Los Debufos De Atributos Y Los De Daño Sobre Tiempo A Todos Los Personajes Está Pero Brutal Entonces Matka Ojo Con Matka Que Que Está Muy Buena Y Si Todas Las Copias También Yo Diría Que Este Es Uno De Los Personajes También Que Si Deberíamos Guardar Dentro Del Grupo S De Los Healer Con Junto Con Maya Y Liz Porque Está Muy Muy Buena Este Personaje Así Que Ténganlo Por Ahí No Lo Pierdan De Vista Ya De Acá La Verdad Es Que No Veo Ningún Otro Personaje Que Valga La Pena Vamos A Pasar Bueno Vamos Al Doom Legion Aquí Si Hay Mucho De Superado Superado Por Por Digamos Healer Support Superado Solo Por Luna Realmente Entonces Es un Personaje Que Tiene En su Básica Va A HP Burn Lo Cuál Es Bueno Es Un Porcentaje Bajo Pero Bueno Ahí Está Este Recupera El HP Mete Resistencia A Los Debuffos Igual Sigue Recuperando Más Salud Pero Aquí Ella Es Muy Conocida Por Su Ulti Porque Recupera La Salud De Todos Los Aliados Limpia Fíjense Lo que Yo Le Estaba Comentando Limpia Tres Capas Y Daño Sobre Tiempo Más Limpia 5 Y Esta Solo Limpia Daño Sobre Tiempo Más Limpia Daño Sobre Tiempo Y Atributo Y Pero Esta Jovencita Mete Un Escudo Del 20% De La Vida De Liz Que Cuando La Tenemos Con Su Exclusive Weapon 3 Es El 40% Del Escudo Entonces Este Es Un Personaje Bueno Y Aquí Si Y Recupera Más Vida Por Cada Capa De Daño Sobre Tiempo Que Limpia Con La Otra Exclusiva Entonces Liz Es Un Personaje Que Bueno Definitivamente Hay que Guardarla Con Todas Sus Copias Build Full Es Un Personaje Muy Bueno Que Nos Va A Ayudar En La Arena Nos Va A Ayudar En El Único SITI Donde No Es Así Tan Eficiente Es Con El Boss De Gremio Pero Del Resto En Todos Los Aspectos Del Juego Es Un Personaje Top Top Tier 100% Guardable Todas Las Copias Que Nos Salgan De El Otro Personaje Aquí Interesante Es Lauf Lauf Es Un Personaje Nuevo Perdón Es Un Personaje Nuevo Que Apenas Ahorita Para El Momento Que Está Saliendo Este Video Recientemente Lo Acaban De Pasar Al Pool O Que Lo Podemos Sacar Con Las Invocaciones Azules Amarillas Y Doradas Perdón Azules Púrpuras Y Amarillas Porque Leof Es Un Personaje Que Recientemente Salió En El Miracle Witch De Hace Dos Ediciones Y Apenas Ahorita Es Que Lo Están Liberando Entonces Leof Este Y Con su Ulti Hace Tres Stages De Ataque Y Cada Una De Es Tiene Un 40% De Infligir HP Burn Entonces Como Le Estamos Metiendo 3 Las Probabilidades De Meter Ese HP Burn Es Bastante Alta Y Con Su Pasiva El Recupera Salud Cuando Inflige Una Muerte Y Mete Una Capa De HP Burn Al Enemigo Con La Porcentaje De Salud Más Bajo Si Estamos Luchando Contra Un Boss Siempre Le Va Caer Al Boss Pero Aquí Lo Interesante Es Que Lo Podemos Usar También Para Las Olas Porque Con La Exclusiva 2 No Necesita Que El Enemigo Sea Con La Con La Salud Más Baja Sino Que Se Los Mete A Todos Los Enemigos Es Un HP Burn En Aria Entonces Esto Está Demasiado Bueno Y Es Un Personaje Que Llevándolo Con Otro Personaje Que Haga HP Burn Está Genial A Mi Me Cae De Perla Porque De 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 Lo Voy A Build Porque Yo Tengo Hesonja Y No Tengo Bueno El Lease Que Meta HP Burn Pero No Es Tan Es Poco Confiable Pero Con Este Personaje Si Está Bastante Descente Entonces Definitivamente Hay que Guardarlo Con Copias Este Porque Necesitamos Ese Exclusive Weapon 2 Y Lo Podemos Usar Para El Boss De Gremio Va Ser Genial Y Lo Podemos Usar Muchas Partes Del Contenido También Y Aquí En Este En Este Don En Perdón En Esta Facción Tenemos Un Cambio Interesante Y Es Que Nuestra Amiga Norma Ahora Va A Ser La Diosa De La Arena Ya Ella Era Muy Buena En Arena Porque Nos Daba Curación Ella Era Casi Que Inmortal O O Sea Matar Esta Señorita En La Arena Es Una Tortura China Porque Ella Recupera 4% De La Vida Máxima Cuando Recibe Daño Directo Entonces Imagínate Tú Le estás Golpeando Con Daño Directo Y Ella Se Sigue Curando 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 Y Nunca Se Muere Pero Ahora Le pusieron Algo Interesante Y Es Que En La Ulti Ella Para El Momento Que Estoy Grabando El Video Todavía No Está Pero Cuando Ustedes Lo Vean Ya Va Estar Listo Y Es Que Ahora Ella Con Su Ulti Ella Gana Con La Exclusive Weapon 3 Gana Resistencia A los Debuffos A un Target Pero También Le incrementa El daño Crítico En un 60% Entonces La vuelve Pero Demasiado Buena Entonces Esto va a ser Un personaje Y Creo Que Ahora Con No recuerdo Si es Con Con Una De Estas Habilidades También Mete Escudo Creo Que Es Entonces Son esos Dos Cambios Va a Meter Escudo Pero Lo Más Importante Es Que La Ulti Que Ahora Va A Meter 60% De Daño Crítico A Un Personaje Entonces Aparte Que Es Difícil Matarla Nos Va A Poner Escudo Este De Paso Nos Va A Estar Aumentando El Daño Crítico A Un Personaje O O sea Lutal Este Personaje Hay Que Guardarlo Con Todas Sus Copias Porque Es Un Personaje Que Va A Ser Meta Como Obiseden En La En La Arena Así Que A Guardarlo Entonces Bueno Vamos A darle Rápido Porque Este Video Está Como Largo Vamos A ver Acá Acá Bueno Acá Serían Dos Personajes Los Que Nos Vamos A Enfocar Uno Es Caedo Que Caedo Es Reconocido Porque Él Tiene Un Stone En Área Es Un Porcentaje Bajo Pero Cuando Le Metemos La Exclusive Weapon Uno Le sube A un 20% Ya queda 60% De Chance De Hacer Stone Pero Como Es En Área Siempre A Uno O Dos Va A Estunear Créanme Que Es Una locura Cada Vez Que Me Enfrento A Un Caedo Casi Que Más De La Mita De Mi Equipo Siempre Queda Stone Entonces Por Ejemplo Para La Arena Está Perfecto Y Bueno Hay que Guardarle Las Copias Porque Necesitamos Por Lo Menos La Exclusive Weapon Uno Para Que Él Pueda Pero Definitivamente Todas Las Que Se Puedan Porque Mientras Más Rápido Sea Él Mejor Para Poder Aplicar Ese Esto Y El Otro Personaje Que Vamos A Revisar Acá Es Maya Bueno Maya Creo Que Es La Mejor Healer Pura Creo Que Es La Mejor Healer Del Juego Cura Muchísimo Ella Y Se Usa En Muchas Partes Del Juego En La Arena Sobre Todo Se Usa Bastante Pero Realmente La Podemos Usar En Muchas Partes Del Juego Y Ella Tiene Interesante Que Con Su Exclusive Weapon 3 Prácticamente Ella Se Hace Inmortal Por Por Ese Turno Entonces Si Llega A Recibir Un Golpe Fatal Simplemente No Se Muere Sino Que Queda Viva Con El 100% De La Vida Entonces Es Un Dolor Deshacerse De Esa Jovencita Y Es Muy Buena Healer Entonces Definitivamente Un Personaje Muy Recomendado Que Debemos Guardar Todas Las Copias Que Nos Salgan De Ella Que Vamos A Pasar A La Siguiente Facción De Acá El Viseden Que Ya Hemos Hablado De Un Poco De El Meta En La Arena Porque Nos Va Con Estabilidad Meta Nos Incrementa El Ataque El Creep Rate Y El Daño Crítico A Un Personaje Para Que Vuelva Leña Todo Entonces Por Ej Lo Vamos A Usar Para Agarrar A Núquer Y Buff Y Después Acaba Con Algo Parecido A Lo Que Está Haciendo Ahora Norma Este Solo Que Norma Mete Escudo Y Él No Pero Bueno Al final Este También Sube El Ataque Sube El Crit Ray O sea Está Muy Buena Este Es un Personaje Que Definitivamente Hay que Guardar No Necesariamente Sus Exclusivas No Son La Gran Cosa Pero Si No Logramos Que Él Sea Lo Suficientemente Rápido Entonces Si Nos Convendría Meterle Las 5 Exclusivas Para Subirle La Velocidad Luego De Acá Tenemos A Holder Bueno To Holder Super Archiconocido Es un Personaje Que Al Principio Del Juego Nos Va A Ayudar Bastante A Avanzar Si No Nos Ha Salido Ningún Legendario Bueno Porque Tiene Hace Daño En Aria Tiene Contra Ataque Él Mete Sangrado Pero La Verdad Es Que Él No Es Bueno En Ese Aspecto Por Lo Que Yo La Build Que Haría Con Él Sería De Daño Crítico Osea Ataque Cree Rate Cree Damage Este Definitivamente Y Si Es Bueno Guardarle Sus Copias Y El Otro Que Vamos A Mencionar Acá Es Un Personaje Relativamente Nuevo Que Es Winnex Y Winnex Es Un Personaje Que Cura Y Todo Eso Buenísimo Pero Lo Interesante Que Tiene Es Que Él Revive Entonces Es El Único Personaje Digamos Épico Que Revive De 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 Pocos Personajes Que Reviven En El Juego Todos Son Legendarios O Míticos Y El Único Bueno Maya Se revive A Ella Misma Por decirlo Así Pero Digamos El Único Que Revive A Alguno De Nuestros Aliados Es Winnex Entonces Winnex Definitivamente Es Personaje Que Tenemos Que Guardar Y Guardar Sus Copias También De Aquí Bueno Ya Pasamos El Eternal Seq Vamos Al Nameless Brotherhood Y Aquí En Nameless Brotherhood Bueno Aquí Ya Hay Bastante Material Entonces Fíjense Tenemos Walsley Walsley Es Un Personaje Muy Situacional Si Nosotros Estamos Haciendo Una Build De Veneno Walsley Es Nivel Dios Ok Porque Walsley Incremente El Daño Del Veneno Hace Explotar Los Venenos O sea Es El Típico Personaje Que Dejamos Que Todos Los Que Apliquen Veneno Vayan Primero Para Que Cuando Él Vaya De Último Simplemente Consulta Y Explota Todos Los Venenos Y Bueno Mata Medio Mundo Entonces Es Un Personaje Y Que Definitivamente Necesitamos Sus Exclusivos Entonces De vuelta Si Vamos Por Una Composición De Veneno Este Señor Tiene Que Estar Ahí Si O Si Con Todas Su Exclusive Weapon Y Es Brutal Si No Vamos Por Ninguna Composición De Veneno Entonces Comida Directamente Después Acá Tenemos A Hardback Hardback Es Un Personaje Que A pesar De Que Lo Nerfearon Está Muy Bueno Porque Tiene Contra Ataque Hace Daño En Aria Se Pone Escudo Todo El Daño Que El Hace Están Basado En Defensa Necesitamos Las Exclusivas Y Este Señor Es Un Legítimo Tanque O sea Yo Me he Enfrentado Con Hardback Con Exclusive Weapon 3 O Más En La Arena El Solo Y Casi Acaba Con Todo Mi Equipo Completo Es Una Verdadera Locura Entonces Si Estamos Buscando Un Tanque Para La Arena Que Además Puede Acabar Con Equipos Este Es El Personaje Es Un Personaje Muy Bueno Para Esa Para Esa Labor Yo Lo Usaría Más Que Todo En PvP Pero Bueno Ahí Lo Tiene Después Acá El Otro Personaje Lester Lester Es Un Personaje También De Los Top Que Hay Que Guardar Si O Si Yo Diría Igual Con Sus Copias Y Lo Que Tiene Lester Es Que Tiene Garantizado El Crit Rate 100% Para Tirar Su Ulti Entonces Él Hace 260 De Daño Fíjense Que Sube Con Todo Esto Más Todavía Este Y Con 100% De Crítico Entonces Lo Vamos A Full Daño Crítico Y Es El Típico Que Emparejamos Con Norma O Con Visan Este Y Pocas Por Ejemplo Para 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 Meter Bombazos Sobre Todo En La Arena Aunque Él Igual Nos Puede Ayudar También En Olas Y Todo Eso En Campaña Y En Don Y Todo Pero Su Fuerte Más Que Todo Es Arena Y Si Necesitamos Sus Exclusivas Y Es Un Personaje Que Si Definitivamente Tenemos Que Aquí Aquí Voy Voy a Mencionar Magis Porque Digamos De Todos Los Healers Yo Creo Que Magis Es Como El Peorcito Este Magis Si Es Un Healer Nato Este Pero Por Ejemplo Si Estamos Buildeando Un Equipo Para La Marca Roja Prácticamente Él Es El Único Healer Que Anda Por Ahí En El Camino Entonces Es Un Personaje Yo En Todas Las Cuentas Que Me Sale Siempre Lo Guardo Porque En Algún Momento Voy A Hacer La Torre Roja Voy A Necesitar Un Healer Y Ahí Está Entonces Hay Que Hilo Guardando Definitivamente A pesar De Que No Sea Como Que El Top Dado Su Escasez En Ese Puesto Yo Diría Que Apenas Nos Salga Hay Que Guardarlo Y De Aquí La Verdad Es Que No No Voy A Mencionar Más Está Eden Pero Bueno Eden Podría Usarse Que Nos Pueda Ayudar Algo En Arena Tal Es Para Un Equipo De Arena Avanzada Y Eso Pero No Es Un Personaje Que A Mi Me Me Guste Mucho Y Creo Que Ya Con Eso Terminamos La La Historia Si Porque Aquí Volvimos Otra Vez Al Dragon Que Es La Primera Entonces Bueno Básicamente Ahí Tienen Sé Que Es Un Video Largo Pero Quise Hacer Como Un Análisis Bien Detallado De Todos Los Personajes Épicos Sobre Todo En Que Ya Estamos En Una Etapa Más Avanzada Del Juego Y Que Han Añadido Personajes Épicos Nuevos Entonces Vamos A Tratar De Hacer Este Video Por Lo Eso Sería Todo Por Este Video Espero Que Les Haya Gustado Por 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 De Like Suscribanse Al Canal Y Hasta Un Próximo Video Bye Bye